Música Heroicos campos de batalla, dolores y crueltales Eso es mi pueblo Engrandecido con tradiciones, encuentro de pleno vivo Ando festejo a Bicentenario, ahora festejo a Bicentenario Música Sobrellevando, quebrando sin pena Donde nace el cielo, donde se vive la fe y la esperanza Donde se vive la fe y la esperanza Música Música Joyas, danzas y versos Al sol de ambas y guitarras Vive mi pueblo Sobrellevando, quebrando sin pena Tierra de riqueza arriba Donde se anida la fe y la esperanza Donde se anida la fe y la esperanza Música Tembleosado Morochuco Tembleosado Morochuco Al silbar el cocoboyo Uy, el tirano Música Derramando sangre en crueles batallas Fuerza de sacrificio Nos heredaste libertad y orgullo Nos heredaste libertad y orgullo Música Tierra sagrada Tierra querida Tierra querida Pueblo barrio Patria sagrada Viva mi amada Viva mi amada Gracias.